Era un magazine y ahí hice tus tardes con Yuli que también era un magazine, ahora estoy metida en el tema de documentales, me gusta mucho, pero retornar a la parte de atrás no me veo, no me hallo. ¿Retroceder no te gusta? No, no, yo me gusta avanzar. Yuli, ahora que hemos hablado de la televisión, cuéntame, ¿cómo estás actualmente? ¿Estás enamorada? No sé, chismeame un poquito. Porque las señoras que están cocinando ahorita chismosonas quieren saber algo más de Yuli Pinedo. Yo creo que mi vida no es nada privado, todo el mundo conoce detalles de mi vida, soy una mujer, una mamá como cualquiera, como usted señora que está en su casa cocinando. Tengo cuatro hijos, dos jóvenes y dos pequeños, los jóvenes que ya uno culmina en la universidad. No me digan que tus hijos de repente ya te han hecho abuela, Yuli. Todavía no. ¿Te encantaría ser abuela? Me encantaría, pero ellos no tienen esa, tienen una mentalidad muy diferente. Ellos primero quieren realizarse, quieren ser profesionales, quieren viajar, conocer el mundo para que después puedan afrontar, porque esa es una responsabilidad. No es por el hecho de que yo ya tengo 20 años y puedo ser papá o puedo ser mamá. No, es la responsabilidad de asumir el rol de padre o madre y hay que enseñar a nuestros hijos que eso no es una tarea fácil. Es una tremenda responsabilidad traer un hijo al mundo porque tienes que darle educación, tienes que inculcarle principios, tienes que darle salud, tienes que vestirlo, tienes que enseñarle cada día. Por supuesto. ¿Cuál era lo más difícil de Yuli Pinedo de repente en aquella época cuando Yuli estaba en la televisión? ¿Cuál era lo difícil para afrontar el tema de los hijos y de tu trabajo? El secreto está en saber compartir el tiempo. Nunca, a veces las cosas son completas, no estamos con los seres que más amamos porque estamos realizando otro tipo de tareas, nos tenemos que alejar, la distancia, pero el tiempo que compartimos, el teléfono, el internet o los pequeños encuentros que tenemos son momentos de calidad. Son momentos que profundamente ambos, por este caso mi hija y yo somos muy amigas, ella me comenta todo lo que le pasa, todo lo que le sucede, soy su mejor amiga, me pide consejos y ella también para mí, le hago sentir que ella también comparte mis secretos, comparte mis penas, mis alegrías, mis triunfos, comparte absolutamente todo. Me imagino que sí. Esa calidad hace que nuestra relación se fortalezca. ¿Alguna vez tus hijos han reclamado, Yuli, de repente, por qué mamá está más en la televisión, por qué mamá está fuera de la casa, por qué no está junto con nosotros? Porque siempre he hablado con ellos, siempre he tenido la oportunidad de conversar bien con ellos y agradezco mucho a Dios porque son seres con mucho entendimiento, con mente abierta, que me entienden perfectamente. Y aparte de eso, yo soy una persona que me encanta la meditación, me encanta la oración, oro mucho cada vez que empieza mi día, cada vez que termina mi día, reflexiono sobre las cosas que he hecho. Si he cometido algún error, pido perdón a mis hijos, pido perdón a la persona a la que me he portado mal de repente porque a veces como seres humanos estamos propensos a cometer diferentes errores. Entonces, el hecho de compartir un momento con Dios hace de repente que te vaya llenando de cierta luz al conversar con los seres que más amas y te van a entender, te van a escuchar, van a abrir su mente y su corazón y su comportamiento contigo va a ser diferente. Hay muchas mujeres, Yuli, mujeres de hoy que dicen, oye, no puedo trabajar porque mi hijo todavía aún está pequeño. ¿Qué opinas tú de ellos? Y le felicito porque a veces los hijos más pequeños necesitan de los padres, necesitan de la mamá porque están, dependen de ellos, dependen de la mamá, dependen del papá. Y si esa persona ha decidido, porque es decisión de cada uno, ha decidido quedarse en casa, le felicito. No se imagina usted el ser humano que está creando, pero tampoco eso significa de que va a quedar atrás sus sueños, sus ilusiones. No, puede usted continuar con su labor de ser un ser humano, de que aporte algo a la humanidad, de que aporte algo a su comunidad, de que aporte algo a su familia. Porque también los hijos te tienen que ver en la lucha, te tienen que ver en la batalla, te tienen que ver cada día esforzándote. Tú eres un espejo para ellos. Por supuesto, como imagen, como padre, tenemos que ser de repente ejemplo de los hijos. Yuli, yo quería saber realmente, la verdad de la milanesa, ¿actualmente estás enamorada, comprometida? ¿Cuántas veces te has casado, Yuli Pinedo? Coméntame. Chismeale a la gente que está mirando el programa. ¿Pero por qué cambias de apariencia, Yuli? Yo siempre he dicho, yo solamente tengo mis cuatro hijos que son todo para mí. Pero en realidad, yo me casé bien jovencita a los 18 años, de lo cual tengo pues dos... Me estás saliendo por la tajente, Yuli, una respuesta. Me estás preguntando tú, me estás preguntando y te estoy diciendo, me casé a los 18 años, en un matrimonio que no duró ni tres ni cuatro años, creo quedó ahí, pero de lo cual tengo pues dos hijos, mis dos hijos mayores, y luego mi segunda relación, que tuve dos hijos también, y bueno, por cosas de la vida, él se abrió, vive en Estados Unidos ahora, yo me quedé por acá, y estoy aquí, y tengo una relación hace mucho tiempo atrás, ya tiene cuatro años aproximadamente. Cuatro años, ¿no? Sí. Acá no tiene nada que ver los hijos ya, no hay ningún hijo con esta relación. Y eso es simpático porque, o sea, no hay nada que le ate a mí, ni a mí a él, pero sin embargo nos mantenemos juntos, nos apoyamos, nos ayudamos como pareja, crecemos, conversamos, hacemos empresa, somos socios, somos amigos, y aparte de eso, él cumple el rol de papá o función de papá con mis hijos. Ah, y tus hijos me imagino que se entienden bien con él, ¿no? Perfectamente. Muy bien. En Frecuencia Latina me acuerdo clarito. Habló sobre el turismo sexual y muy bien lo dijo ella, hay mujeres buenas, hay mujeres malas, en todas partes se cuecen habas, eso es cierto. Pero hay una cosa por la cual están marcadas las mujeres loretanas, y eso no me parece justo, siempre hablan mal de las mujeres loretanas y dicen que las mujeres loretanas son fáciles, son unas tal por cual, ya justos pagan por pecadores y eso no me parece. Y hace mucho tiempo atrás, todas nosotras, las que no estamos metidas en el mismo saco, luchamos por ese prestigio de la mujer loretana, por ese grupo de mujeres que realmente se valoran. Se hizo, me acuerdo, en ese informe se hizo algo sobre el turismo sexual, diciendo pues que acá era Sodoma y Gomorra, que acá las niñas desde muy pequeñas empiezan a hacer el turismo sexual. Se salió una tremenda marcha, se hizo y se dijo que eso no es verdad, que no es real, que en todas partes existe el mamarracho. Pero el tema es que si estamos luchando por el prestigio de la mujer loretana, porque se nos conozca más por nuestros valores, por nuestra cultura, por nuestras costumbres, por nuestra biodiversidad, porque la mujer loretana realmente es chamba, es fuerte, es trabajadora, y vamos a estar pues promocionando de que si, porque me van a dar una canastita, me voy a sacar mi calzón para que me lo entregues. O si me dan una canasta, me dan un beso. Es horrible, y una persona que se cree o quiere ser autoridad en este caso, pienso que no debe ser. O sea que tú estás en contra de esa actitud de Charles E. Valle. No, no estoy de acuerdo con esa actitud, no me parece. Que le guste a una mujer que Charles le bese, que lo haga privadamente, pero públicamente no se puede hacer eso. Muy bien, así me gusta de Yuli Pineda Ocasio. ...hacer esta propuesta para los jóvenes, esto para las amas de casa, esto para la mujer, esto para los motocarristas. Yo no le traigo regalos, pero si algún otro candidato le trae pollitos, le trae besitos, le trae lo que sea, usted reciba, pero en la hora de votar, piense bien quién realmente va a trabajar por usted. Yuli, vamos a quedar con una interrogante al aire, ¿ya? Vamos a preguntarle a Yuli, eso nos va a contar luego en la pausa comercial, vamos a preguntarle a Yuli, ¿por qué quieres ser alcaldesa de Vainas? ¿O cuál es su propuesta tan grande para convencer al público loretano? Que como antes no cambias nada, ¿con qué te mantienes mujer? De repente comes bastante motelo, explícalo, cuenta a la gente linda que está mirando el programa. ¿Qué hay que hacer para mantenernos así, como tú, Regia? Yo creo que lo único que hago, y debería ser conmigo, ¿ah? Ir a una buena sesión de gimnasio todos los días, correr en las mañanas, que te hace perfectamente bien, es oxigenar tu piel, te hace que te mantengas perfectamente bien. Y eso es el mejor secreto de belleza. Porque a mí mucha gente me ha recomendado, Rona, para que te mantengas joven, come bastante motelo, me han dicho. Bueno, yo sí como harto motelo. Haz de razón que estás regia. Bastante motelo, huevo de charapa, bastante aguaje. Soy bien regionalista. Te cuestiona, porque de repente Yuli Pinedo quiere ser alcaldesa. Si bien es cierto, Yuli Pinedo para en dos ciudades, de Lima a Iquitos, de Iquitos a Lima. Tú sabes que la gente de Iquitos, Yuli, es muy exigente, y es muy directa al hablar. ¿Por qué Yuli Pinedo quiere ser alcaldesa de Magna? Si Yuli Pinedo vive en Lima, no está constantemente en Iquitos. ¿Cuál es tu explicación a ello, Yuli? ¿Tú crees que si yo siendo alcaldesa voy a ir a vivir a Lima? Sería yo misma hacerme harakiri. Sería una persona que no piensa, que no tiene criterio, me voy a meter en algo para hacer cosas contrarias, estaría pues mal de la cabeza. Totalmente equivocados los que piensan. Pero como mucha gente puede decir, Yuli, si no vive, si no está perennemente en Iquitos, no sabe, no conoce nada de la situación de Iquitos, de la pobreza de Iquitos. El tema, el tema, oh, no, no, no.